Música Al parecer los problemas para la alcaldesa Beatriz Cela Entrueba no paran y es que ahora trabajadores de la dirección de turismo piden a esta no aplicar favoritismos dentro de los empleados puesto que hace un par de días despidieron a trabajadores de hasta con 5 años de antigüedad contratando así a familiares de regidores y síndicos El paro laboral argumentan trabajadores de la dirección de turismo es para apoyar a los 7 empleados que cobraban como eventuales y de contrato entre los que están Juan Carlos Acevedo, Jazmín Patcu, Xochitl García, Soemi García, Marcos Sánchez, Jaime González y Olga Salazar Cabe señalar que dichos trabajadores despedidos ganaban desde los 1.200 pesos hasta 5.000 máximo dependiendo de su puesto Pues en su lugar fueron contratados Teresita González Jiménez que aseguran es hermana de la regidora Diony González Ana Barahona Escamilla, hija del regidor William Barahona Isabel Rodríguez Casanova, sobrina de la regidora Wendy Casanova y Lizeth Hernández Ortega, esposa del síndico Rafael Fernández A estos últimos contratados los manifestantes indican que ganan arriba de los 5.000 hasta los 7.800 pesos por lo que exigen a las autoridades que detengan este atropello e injusticia a compañeros laborales Por su parte, Oscar Manuel Ayala Campos, delegado de la Dirección de Turismo habló por los compañeros expresando no estar de acuerdo con lo que hacen con los trabajadores Son cinco parientes regidores, acá tengo un documento donde vienen los nombres de esta gente y vienen con un sueldo de 7.686.78 Yo creo que con cuatro personas de estas alcanza para pagarle a los eventuales que despidieron que ganan un sueldo de 1.200 pesos quincenal y ellos han hecho sus méritos para lograr estar aquí en turismo se han sacrificado, trabajamos de lunes a lunes y estas gentes que por compadrascos o ser parientes de regidores vienen ya sindicalizados cuando tenemos aquí gente de 12 años que están pidiendo una sola base o sea, yo creo que no es justo el que hayan mandado estas personas acá lo que queremos nosotros, que no vengan estas personas acá a turismo En cuanto a la directora de Turismo Municipal, Gloria Rosado López Oscar Ayala afirmó que sí tiene conocimiento del problema y que se encuentra de igual manera inconforme en este aspecto pero más que nada, esta manifestación pacífica es en apoyo a los compañeros Los manifestantes aseguran que de no llegar a una solución ellos actuarían como personal unido y no permitirían que estas cinco personas contratadas entren a la Dirección de Turismo Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche Terecos Gaya